¿Qué fue lo que ha sucedido? María Pilar, ¿qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarle de aquella tarde, María Pilar Cuando al volver con tus hijos del almacén Pudiste ver que sacaban a tu Julián Del fondo de la casilla empujándolo Hacia un auto oscuro como el terror Con que se afligía tu corazón Tuviste miedo por tu Julián Ay, María Pilar Sabías que algo le iba a pasar Tan puro tu hombre, María Pilar Tan preocupado por los demás Seguí contando, María Pilar Los hombres justos te ayudarán Ay, hombres justos, ya lo verás ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar Si es por eso que llevaron a tu Julián No entendieron nada, señor, verá Los que le quitaron la libertad Él nunca empuñó otra cosa que su bondad Y es justo lo que pedía Si lo sabrás ¿Acaso puede decirse que no es verdad? Que tanto necesitaban amigo y paz ¿Cómo no gritarlo, María Pilar? Siendo como era ese tu Julián Los hombres justos no sé qué harán Ay, María Pilar Pero que ayuden a tu Julián Ay, de qué no sirve la libertad Ay, si no hay justicia, María Pilar Ay, si no hay justicia, María Pilar Ay, si no hay justicia, María Pilar Ay, si no hay justicia, María Pilar